Este es el dock. Tiene poder enchufado a la pared. Poder bien poderoso, porque aquí tiene un circuito que convierte la AC de la pared a DC. Y entonces el teléfono, si se está descargando como dije aquí, pues se enchufa aquí. Y queda enchufado así. Y se puede seguir usando. Pero eso no es todo, porque atrás tiene enchufe para el monitor y para el teclado. Y para el mouse. Entonces se convierte este teléfono en una poderosa sistema operativo. Computer para escribir. Y para ver Netflix y todo eso. Entonces, pues no ver el Netflix aquí, sino en una pantalla grande. Pero el problema es que no vino con el enchufe para la pantalla grande. Entonces, habrá que comprarlo. Pero no sabía que no venía con el enchufe. Un enchufe costará otros 20 dólares. No sé. Vamos a ver. Va aquí. Un enchufe especial que yo no tengo. Un enchufe. Un enchufe.